¿Qué es el café? El café se asomó y era un vacío, totalmente vacío. Entonces él llegó, se sentó y según lo que yo le dato allí, pues se encontró que lo mejor que podía ser era tomar una taza allí. Había una máquina allí que estaba trabajando, servirse una taza de café y tomársela alegremente. Pero eso resultó que él estaba siempre vacío. En eso, un día que llegó por ahí y encontró que alguien había entrado antes que él, había hecho más o menos lo mismo y estaba tomando su café. Entonces, entre los dos se establece un diálogo muy curioso, ¿verdad? Porque son cosas así de, como de sueños... Fantásticos. Fantasmagóricos. Fantasmagóricos, ¿verdad? Y entonces él, él, el que llega, llama a eso el café de nadie. Fantasmagóricos. 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 Fantasmagóricos.